En Izúcar de Matamoros se impulsará la Ley del Cuidado del Medio Ambiente. Melitón Lozano Pérez, alcalde de Izúcar, señaló que cada acción que se realiza repercute en el calentamiento global o ayuda en el cuidado del medio ambiente. La Ley para el Cuidado del Medio Ambiente, del Equilibrio Ecológico, y esto es clave porque lo que pasa en Izúcar de Matamoros tiene una repercusión a nivel mundial, es decir, el calentamiento global que afecta a todo el mundo nos afecta aquí en Izúcar. Por lo tanto, las pequeñas acciones que podamos ir haciendo en Izúcar van a tener una repercusión en todos lados, y con esa finalidad hicimos este reglamento y lo vamos a dar a conocer en unos días. En este reglamento se destacarán las sanciones para quienes generen montoneras de basura. ¿Qué es lo que podemos destacar del reglamento? Pues el reglamento tiene que ver con el poder establecer ciertas características como el programa del cero basura. Ahí en este reglamento se establece cómo tienen que ser tratados los desechos, ya no más basura en Izúcar de Matamoros, los rellenos sanitarios no han sido una alternativa porque solamente se trataba de esconder la basura, las áreas protegidas, una serie de medidas que están consideradas inclusive de sanciones. Entonces, el hecho de quemar basura, por ejemplo, contamina enormemente, eso sería sancionado. El hecho de dejar la basura en la calle, las bolsas, en los camellones, también sería sancionado. Y por ello se tiene que dar a conocer una fuerte campaña de difusión de este reglamento para que la gente lo conozca, sepa también el derecho a la información viene establecido en este reglamento porque la gente puede pedir en cualquier circunstancia cualquier información relacionada al ámbito ecológico y se le tiene que proporcionar. En cuanto al maltrato animal, el EDIL señaló que este tema se abordará en una ley independiente, además de que se prevé crear un centro de bienestar animal. También, pero estamos haciendo una ley aparte. De hecho, se está pensando en un centro de bienestar animal, pero propiamente se requieren recursos. Metimos ya este proyecto a la federación para que sea respaldado y estamos en espera de que nos den los buenos resultados, de que haya sido aprobado para que demos el paso. Y si no fuera así, de todas maneras, tenemos que tomar medidas con los recursos que aquí tenemos. Ante los casos de envenenamiento de mascotas que se han dado a conocer en los últimos días, el presidente pide a los ciudadanos que emitan su denuncia y sean dueños responsables. Claro, sí, puede denunciarlo porque eso es incorrecto. Nosotros en esta semana, junto con la jurisdicción, vamos a impulsar una medida de esterilización. De hecho, el ayuntamiento va a poner todos los medicamentos, el instrumental, y la jurisdicción va a poner a los médicos y algunos estudiantes que vienen a hacer servicio social. Entonces, una de las medidas es la esterilización, no que les den veneno a los pobres perritos. Pero por otro lado, también la responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Eso es clave, la responsabilidad de que yo no puedo tener un perro y lanzarlo a la calle. Si lo tengo es para cuidarlo, para protegerlo, y si no, mejor no lo tengo. Eso es muy importante, el llamado, porque de pronto quieren que las autoridades resuelvan todo lo que alguien provoca de manera inconsciente. Entonces, el llamado es a que hagamos equipo, a que las medidas las impulsemos de la mano y seguramente obtendremos mejores resultados. Muchas gracias. Gracias.